Sí, yo quiero agradecer, primero agradecerle a ustedes la oportunidad de hablar. Y esto, quiero explicarle a los salteños, las empresas que aportan, que son sponsors nuestros, entre una de las tantas ventajas, podríamos llegar a decir, que tienen, es que pueden usar esta casa, que es realmente muy linda, ustedes ya la vieron, para hacer actos o eventos propios de esta empresa. En este caso, el CASA celebra 10 años de permanencia acá en Salta, es uno de los sponsors más fuertes que tenemos nosotros, ellos nos han acompañado permanentemente y han aportado por la cultura. Yo creo que es la manera como nosotros tenemos que retribuir a quienes nos han dado tanto a lo largo de tantos años. Bueno, cambiando un poco de información, don Osandibaras, se viene Abril Cultural y ProCultura Salta también va a estar trabajando en pos de la cultura. Bueno, los Abriles Culturales ya comenzó el 31 de marzo, lo inauguramos justamente en esta casa. Los Abriles Culturales es una responsabilidad de ProCultura, hace ya 34 años que está funcionando, este año está muy dedicado a cosas de Salta, la prueba está que hemos inaugurado con una muestra de Cornejo Albrecht, en homenaje a sus 40 años con la pintura, el día lunes 19 aprovecho para invitar a todos los salteños.